Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de un té y lo que suja, Mariam, ¿qué tal? Súper bien, bienvenidos a todos y ya estamos aquí como cada miércoles. Pues sí, como cada miércoles y es que nosotras tenemos una cosa, Mariam, nos encanta el tema de las bodas y es que aquí en España cada vez más parejas buscan los servicios de una Wedding Planner, pero nosotras hoy hemos traído a una pedazo de Wedding Planner que es que además de árabe es mujer, ¿vale? Y además ha salido en la revista Hola Novias, en Telva, o sea, ¿qué te voy a decir yo? ¡Qué honor! Escucha, vamos rápido, vamos a presentar a Hannedi Elchatmuri. ¡Bienvenida! Gracias por invitarme a venir aquí a vuestro espacio, estoy muy contenta y muy ilusionada y con ganas de tomarnos un té. ¡Un ese, sí, sí! ¡Qué guay! Oye, muchísimas gracias por haber venido porque en cuanto te vimos nos enamoramos de tu trabajo, de lo que haces, que ahora diré que eres Wedding Planner y diseñadora en España, eras la dueña de Hicayet Events. Exacto. Además de bodas, también organizas cumpleaños, gender reveals, taras y las fiestas de henna, entre muchas otras cosas, pero bueno, ¿te dejas algo? Bueno, y lo que surja, que también depende de qué pueblos o ciudades también se celebra el divorcio. ¡Ostras! ¿No? Te iba a preguntar esa pregunta. Sí. Que a mí me la han pedido alguna vez, no hemos podido al final hacerlo, pero... Es que la Brinia Spears ha puesto de moda esto de celebrar el divorcio. No te creo. Sí, y ahí en un pueblo de Marruecos se celebra, y es como un prestigio hacerlo. ¡Qué fuerte! En Marruecos se celebra el divorcio. Les estás dando una noticia de nuestro propio país de origen, ¿eh? Sí, 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 lo sé, porque a mí o una o dos clientas, bueno, vamos a decir, divorciadas, que me explicaban, yo claro, al principio era como, no sé si eres árabe o eres español, no, no, me dicen, no, Janad, y es que nosotros en Marruecos, en un pueblo, no me acuerdo de dónde, se celebra lo que era el divorcio. Yo te voy a decir una cosa. Yo no lo he escuchado en mi vida, ¿vale? Yo sí, pero, y yo he reflexionado ante este tema, y a mí me parece que es que te diga, pues oye, ¿por qué no? Lo mismo, tienes que celebrar que ya no estás con este personaje, que te lo has quitado A ver, claro, si es un personaje, pues lo celebro por todo alto. Porque, claro, normalmente te deprimes, te entra el lloro, y a lo mejor la mejor manera de contrarrestar esto, ¿no?, es celebrándolo. Claro, oye, al final es como un peso de encima que te quitas, ¿no?, depende de qué algunas personas... Y tú también organizas fiestas de... De todo tipo, de cualquier tipo de evento, sí, sí, sí. Oye, Hannity, para ubicar un poco a los espectadores, ¿tú de dónde eres? Yo soy nacida aquí en Barcelona, pero mis padres son de origen sirio, de Damasco. Damasco. Y, bueno, toda mi vida aquí, he estudiado aquí, mi carrera aquí, lo único que me casé, y me fui a Siria. Vale, y entonces allí, cuatro años de la guerra, yo estuve viviendo allá en Siria con mi marido, pero mis padres seguían aquí, ¿eh? Yo, o sea, como que emigré al país de origen. Y uno, bueno, fue un par de meses antes de empezar la guerra, que vine aquí a visitar a mi familia, y ya me quedé aquí, llevo casi trece años sin volver. ¡Guau! Y dejé todo, o sea, mi casa la dejé como que iba a volver en un mes. La dejé, bueno, mi casa la robaron, se quedaron con, la vendieron, se quedaron con el dinero, bueno. O sea, al final, un desastre. Entonces, lo que queríamos un poco preguntarte antes de entrar con el tema a lo que te dedicas, que es la wedding planner y todo esto, ¿cómo, yo qué sé, cómo está la situación en Siria? ¿Cómo fue abandonar y dejar todo aquello? Seguro, porque yo, aunque fuese de aquí, yo, o sea, yo soy mitad mitad, vamos a decirlo, ¿no? Sangre siria, árabe, pero a la vez soy catalana y española. Perdona, te voy a pedir, que simplemente, si te puedes arremangar un poquitito, ¿sabes qué pasa? Que son muy sensibles y entonces escucha, pero ya está, ya está. Con lo mona que vas. Sí, 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 ¿no? Me estás cambiando el look. Bueno, pues, no, lo que pasa es eso de que... Sí, ¿cómo fue abandonar? El hecho de dejar, bueno, yo primero venía aquí de vacaciones a visitar a mi familia. Es el después, ¿no? Cuando te das cuenta que ya no puedes volver, que aunque seas de aquí, parece que no seas de aquí. El volver de empezar no de cero, sino de menos uno, porque tenía un hijo, bueno, tengo un hijo, y entonces es una lucha, una resilicencia, vamos a decir, una resilicencia, ¿no? Muy dura. De hecho, aún tengo como, vamos a decir, lastres por allá y, bueno, al final te tienes que autosuperar, tienes que aprender, tienes que luchar y tienes que ser fuerte, porque al final, si eres madre y tienes hijos, o incluso para ti, tu salud mental, o sea, no es fácil. ¿No te parece que también el tema de Siria, como que se ha abandonado mucho, se ha dejado mucho de lado? Son modas. Sí, yo, por ejemplo, en la familia tenemos, bueno, gente muy cercana de Siria, de Damascus también, y que ahora están en Londres, gracias a Dios, pero bueno, ¿qué te voy a contar? Esto necesita un podcast. Es que es increíble, Henry. Sí, primero salió él, luego a ver cómo saca a sus siete hermanos, y es como... Es muy duro. ¿En qué momento, no? ¿Tu país natal le pasa eso? Sí. Bueno, pues ahora estás bien. No, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, estoy mejor que otros. Muy bien. Y eso es bueno, y estoy peor que otros, pero alhamdulillah. Pero yo tengo una pregunta, una duda, ¿se puede viajar a Siria? ¿Tú puedes ir a Siria? Yo podría ir perfectamente, pero claro, la situación allá actual es que los precios están muy elevados, la divisa está... O sea, si tú tienes que ir a comprar un trozo de carne, vamos a decirlo, en el carnicero, tienes que ir con un maletín para comprarlo. Porque está muy devaluada la moneda. Claro, está devaluada la moneda. Hostia. Y aparte, bueno, pues a ver, encuentras de todo, pero si tienes buena liquidez, o vamos a decirlo, un buen... Porque normalmente ahora la gente que vive allá son mucho más mujeres que hombres. Anda. Y porque los hombres están todos fuera y envían dinero. Claro. ¿Qué pasa? Claro, la gente que envía, que recibe dinero de fuera vive bien. Pero la gente que vive de allí y no tiene ningún ingreso exterior vive mal. Porque no tiene ni para pagar. Yo te digo una cosa. Yo pienso que todo, al final, cuando se causa un caos como este, al final siempre tiene su vuelta, ¿no? La vuelta al sol. Y yo pienso que Siria, como Palestina y como otros muchos lugares, volverán, inshallah, sí, volverán a ser lo que eran. Porque Siria, la verdad, que era un país... Bueno, yo viví los años de gloria. Eran los mejores años. Yo viví muy bien. O sea, hay que reconocerlo. Lo vivía como una mujer, pero de pies a la cabeza y trabajaba. Iba a donde quería y quedaba con quien quería. O sea, no tenía miedo ni al contrario. Estaba valorada. Como todos los países, Irak, Siria, Palestina. O sea, todos estos, como dice Yasmina, bueno, pues tenían su gloria. Y bueno, pues por lo que sea, que ya sabemos por qué, pues nada. Lo sabemos todos. Ened, ¿en qué momento decides tú ser wedding planner? Mira, es cuando yo volví de Siria. Que, bueno, no encontraba trabajo, aún teniendo título y carreras, pues por el tema del hijab. Te estoy hablando de hace 12 años, que había dificultad y había una crisis económica. Yo huía de una crisis, vamos a decir, civil. Y aquí había una crisis económica en el país de 8 millones de parados. No sé si os acordáis en el 2000. ¿2008? 2015. Ah, bueno, 2015. Sí, era el, bueno, aún el, el, el esto. Y no encontraba trabajo. No encontraba trabajo. Y bueno, aparte de la dificultad del hijab, que tampoco había tanto a mujer con hijab en aquella época. Y bueno, pues empecé a estudiar y a estudiar más másters y posgrados y no sé qué. Y de nada sería, ¿no? Y digo, bueno, pues yo qué sé. Entonces empecé a organizar, vamos a decirlo, pues un poco de eventos así pequeñitos de familiares y tal. Y dije, ay, pues me voy a formar, porque yo estoy formada como wedding planner, aparte. Y bueno, estudié una academia de wedding planner, me formé. Y bueno, fue allí cuando dije, bueno, estaba trabajando también, yo trabajaba. Qué bueno. O sea, cuando creé mi empresa, era empleada también. Ah, anda. Sí. Bueno, en una entidad gubernamental pública que, no voy a decir, es como un consulado. Trabajaba como un consulado. Y yo ya ve, ya digo, aquí esto no va a durar mucho. Y yo como mente empresarial digo, voy a montar mi propio... Chiringuito. Bueno, chiringuito, sí, chiringuito. Voy a montar algo que a mí me gusta, que es... Te voy a decir una cosa, perdón que te corte. Es que me está viniendo así como recuerdos cuando tuvimos el programa con Ilhem. Nada, muy rápido. Toda esa gente que te decía, no, 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 por el hijab, ahora que te contraten para hacerles la boda. Toma, ¿vale? ¿Sí o no? Sigue, sigue. Sigue, ya está, tenía que decirlo. Totalmente, totalmente, totalmente. Y bueno, pues eso. Empecé con lo mío, poco a poco, poco a poco, y el handela me pilló el COVID. Qué bueno. Mala época para crear una empresa de eventos, porque en el COVID no se podía hacer nada. No se podía hacer bodas. Pero volvimos y seguimos luchando y luchando por la empresa. Y fue exactamente en la boda de mi hermano. O sea, yo había ya formado y tal, que fui yo la que le organizé de la A a la Z, espacio, todo. Y dije, quiero dedicarme a esto. Y después fue cuando empecé a formar. Nosotras siempre decimos lo mismo, ¿no? En el podcast of Handla's, cuando tienes una intención, enfocas y vas, quiero ir ahí. Sí. No sabes cómo, pero te empiezan a llover las propuestas y las ideas. Hemos hecho nuestro trabajo y hemos investigado, hemos visto que haces cosas absolutamente maravillosas, de verdad. Para todas aquellas mujeres que se quieran casar, bautizos, o sea, pedidas de mano. O sea, unas cosas. Esta señora hace maravillas. Es algo mágico lo que creas. Y entonces, claro, los honorarios me imagino que son costosillos, ¿no? No, bueno, vamos a considerarlo que a lo mejor en comparación con compañeras del sector, pues podría ser un poco, vamos a decirlo, channel. La channel del sector, no sé, no lo sé, no sé, vamos a decirlo de alguna manera, pero aún así me adapto mucho a todos los presupuestos. O sea, no soy de, hola, ¿qué tal? No trabajo. No, no, me intento porque me gusta, ¿sabes? Porque me apasiona, porque me gusta ver a ese novio que ha conseguido el sí quiero con lo más alto. O la novia cuando acaba y me dice, has convertido mi sueño en realidad, es que a mí eso me llena, me apasiona, se me cae la lágrima nada más ver la felicidad de la cara. O sea, de la novia o del novio o de la familia, que incluso hay familias que me abrazan gracias por hacerme sentirme invitada y no como una corriendo como gallina sin cabeza o pollo sin cabeza, que me dicen, y corriendo sin disfrutar de la boda. Entonces, podemos decir que no es, me adapto a los presupuestos, pero tampoco tiro los precios ni desvaloro el trabajo de esto. Porque al final, la gente se piensa que, vamos a decirlo, ser wedding planner es solo coordinar los tiempos y no es así, o decorar una boda y solo poner cuatro flores o cuatro globos y no es así. Porque con lo que hemos visto no es así. Entonces, claro, en el sector, y esto es otro postcat y otro debate, se está desprestigiando y bajando los precios de tal manera que al final, pues bueno, hay servicios que se cobran por muy baratos y la gente que lleva mucho en el sector o es especializada o se ha formado, pues está encontrando dificultades porque hay mucha gente del sector que está desvalorizando ese trabajo que hacemos. Y además de esto, ¿tú dirías que hay mucha competencia en este mundillo? A ver, competencia es cuando tú, por ejemplo, del mismo nivel, pues a lo mejor estás ofreciendo la misma calidad y estás ofreciendo el mismo servicio y te están bajando por la mitad. Pero es que el problema, lo que me he encontrado, es que están ofreciendo, como si estuviesen ofreciendo calidad, que no lo es, y bajando los precios por los suelos. Eso es lo peor que te puede pasar, claro. Entonces, no me quiero considerar la Chanel, vamos a decirlo, del sector porque... No, bueno, si lo eres, lo eres. A ver, la revista Oela lo ha dicho, entonces... Es que vamos a ver, haces un trabajo muy personalizado y muy bonito. Sí, sí. De verdad que sí. O sea, yo estoy orgullosa, al principio tenía también un poco el síndrome del impostor, vamos a decirlo, me llegó a pasar de, claro, cuando ves que todo sí, sí, pero después dices, ay, ¿qué pasa? ¿Por qué los compañeros o tal a lo mejor están trabajando más o por los precios? Y entonces te das cuenta y dices, a ver, ¿qué pasa? O mi trabajo no está bien o hay algo allí que falla, ¿no? Alhamdulillah, ¿no? Todos, como decimos, nos autosuperamos y aprendemos y llegamos a un momento que decimos, mira, razza'an Allah. Razza'an Allah. Y lo importante es eso de creer en ti y saber que vas por el camino a llegar a un foco, a un objetivo y es el de hacer felices, ¿no? A esas novias, a esos novios, a esas mamis, que también me encanta a mí los bautizos y nacimientos o cumpleaños. De verlas como que felices, ¿no? Con su decoración y con, ¿no? Celebrando... Te lo pasas bien. Yo me lo paso bien. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Seguro que nosotras también nos lo pasaríamos bien haciendo esto, ¿eh? Nos lo pasaríamos tipa, sí. Sí. Porque a nosotras nos gusta usar a lo más grande, divertirnos y pasar algo bien. Cuando queráis, nos unimos. Sí, oye, buena idea. Oye, cuando queráis. Bueno, tú, tú. Te toca. Vale. Yo, o sea, tú siendo de origen sirio, has tenido problemas a la hora de hacerte, bueno, pues un hueco, ¿no? En este mundo, con tu hijab, como decías. ¿Sabes por qué me gustó entrar en este sector? Porque me gustaba porque me sentía en casa. Porque era un sector árabe, musulmán, en el que no tenía que dar explicaciones el porqué de llevar hijab. Que a lo mejor culturalmente es diferente. Sí, el sector marroquí no es fácil de entrar. Pero bueno... ¿Ah, sí? No, no es fácil. Ay, cuéntame esto. No es fácil porque al principio te tienes que hacer eco de tu trabajo, no de dónde eres. Vale. O sea, yo era mi trabajo el que hablaba. La gente se pensaba que era marroquí. Sí. Claro. Claro. Entonces aquí, claro, ostras, ah, pensé... Claro, hay muchas clientes que me empiezan a hablar marroquí y yo, lo siento, no entiendo el Darilla, no entiendo el Barba, no entiendo... Ah, vale, es que pensaba que eras marroquí. Digo, no. Yo soy árabe musulmana, pero española a la vez, pero no... Y entonces al principio no decía que era marroquí o era siria o era de dónde, sino ya mi trabajo hablaba por sí solo. Sí que tuve a personas que me ayudaron y se lo agradezco, en las que me apoyaron y me hicieron un poco de push, vamos a decirlo, en el sector. Pero te estoy hablando de hace seis o siete... Antes del COVID y, bueno, tampoco había tanto movimiento en el sector, ¿sabes? Habían pocas. Vale. Y, Hennedy, ahora, tú que llevas mucho las bodas, ¿qué significado tienen para las parejas las bodas? Hay una alta demanda, ¿no? Alhamdulillah. Sí. O sea, se ha vuelto a poner de moda, vamos a decirlo, el hacer bodas y disfrutarlas. Y las parejas, en este sentido, pues quieren algo... Bueno, están las que son muy tradicionales, que quieren tal cual, J, Caballo y Rey, y están las que quieren hacerse las suyas, como más personalizadas. O también hay muchas parejas mixtas, también, que me vienen, y marroquís los dos, ¿no? Vamos a decirlo en este caso. Y demandan, demandan las bodas, depende. Hay el que te demanda que quiere algo muy guau, y hay el que te dice, no, yo quiero que me ayudes a controlar los tiempos de la boda, o quiero que me ayudes también a decorarla. Porque yo me hice más, ¿cómo vamos a decirlo? Más famosa, por las decoraciones que el servicio en sí de Wedding Planner. Después ya sí que introducí el servicio de Wedding Planner, pero yo era la conocida como la diseñadora, la decoradora de las bodas árabes. ¡Qué bueno! Aquí. Estaban las dos, pero como que visualmente se ve el trabajo, que no el de Wedding Planner como organizadora o coordinadora, que es más duro. ¿Y todas tus bodas son enfocadas a la comunidad musulmana? Bueno, comunidad musulmana sí, porque yo he tenido novios pakistanís, que son musulmanes, o parejas mixtas, que porque ella o él son musulmanes, y quieren hacerlo al estilo árabe o musulmán, vamos a decirlo. También he tenido... no, hindús no, no eran musulmanes. Y árabes de Oriente Medio, que eran musulmanes, sí. Vale. O sea, que has tenido bodas musulmanas y bodas cristianas, digamos, o de otros ritos. Totalmente. ¿Y cuál sería la diferencia más grande que notas entre unas bodas y otras? Mira, hice una boda hindú muy bonita, muy preciosa, o sea, y además los novios son un amor. Totalmente los rituales, ¿no? Las formas de hacer, ¿no? Esos momentos que a lo mejor para los marroquises el jenna, pues para ellos son otros rituales, ¿no? El enlazar o el... que ya no me acuerdo ahora los términos, pero había momentos que dices, bueno, es que subhanallah tienen los mismos conceptos rituales o culturales de hacer algo como para unir ese amor entre ellos, pero totalmente diferentes, ¿no? Con otras, vamos a decirlo, fe, vamos a decirlo, otra fe, ¿no? Pero... y la cristiana también, ¿no? Al final la cristiana, aunque sean cristianos o vayan a misa, también es un acto ritual, ¿no? O vamos a decirlo, el consagrarse o el... hay muchas parejas que aunque sean cristianas hacen lo de la arena, esos... los rituales. Pero, o sea, entre ellas, encuentro en común que al final es la unión del amor, da igual la fe, da igual la cultura, pero me gusta, me atrae el hecho de aprender, incluso depende de si eres de RIF, del... Sí. Sí, ¿no? Del norte, del este, también dentro... Ahora te preguntaremos sobre las tradiciones, sobre las bodas marroquis, pero antes me gustaría preguntarte, dirías que cada... o sea, tú ahora dices que cada boda es diferente. Totalmente. Dependiendo de la cultura y tal. Totalmente. Ahora, tú como siria... Sí. ¿Cuál es... nosotras, siendo marroquís y tú siria, ¿cuáles son las diferencias que hay en una boda? Sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que trae el hombre que en nuestra tradición no trae o...? Mira, te explico, en Siria, por ejemplo, hace muchos años se dejó de cambiarse de vestido. ¿Sólo tenéis un vestido? Un vestido blanco. Hostia. Desde el principio hasta el final. Te estoy diciendo que hace como 30 o 40 años o más, sí que se cambiaba de vestidos la novia y se ponía el rojo. Sí. Pero no tradicionales, vestidos. Sí. ¿Vale? En cambio, la marroquí... Antes era... Yo me acuerdo que había alguna novia que se cambiaba hasta cuatro veces y ahora es como tres y uf, y quiero disfrutar de la boda. Y dos incluso, ¿eh? Uno y el blanco. Y son vestidos kaftan o de amira más tradicionales. Y eso es lo que veo yo, a diferencia de a modo ritual o cultural, aparte, nosotros no tenemos lo de la jenna en Siria, no tenemos la jenna. Eso es más el Golfo Pérsico, el halijie. Sí. Los de Oriente Medio, no. No es como... No le dan tanta importancia como las bodas marroquíes que lo hacen el día antes o el día del mismo día, depende del shedda o depende del jenna del hombre, ¿no? ¿Y cómo celebráis las despedidas de soltero, de la boda, de la novia, del novio? No, no se celebra. No se celebra. Bueno, ahí sí que depende de la ciudad. Por ejemplo, en Damasco, donde soy yo, un par de días de antes se va a casa de la novia y se empieza a colgar el lingerie, o sea, lo que es el regalo de la ropa... Claro, eso es lo que a mí, eso es lo que nosotras queremos saber. Es como un poco... Más o menos, o sea, la dote del hombre sirio cuando se va a casar, a diferencia de la marroquí, ¿cómo es? Bueno, a ver, es que depende. Depende de la familia. Pero trae muchas cosas. Es que depende de lo que tienen acordado, por ejemplo. Nosotras queremos saber si se nos sale a cuenta casarnos con un sirio o con un marroquí. Tenemos que valorar aquí. Porque el hombre marroquí trae, ¿no? Está fidexí, pero el sirio, ¿qué trae? El sirio, pues depende si... Trae oro. Si económicamente va muy bien, trae oro, claro que sí. Trae oro. Pero, por ejemplo, hay familias en las que regalan todo lo que es el conjunto de pendientes, collar, pulsera, anillo. En Damasco, por ejemplo, o en Siria, cuando te comprometes, normalmente es el hamsajar, ¿no? Los cinco diamantes. ¡Guau! Y te dan el cinco diamantes. Yo quiero ese. Pero depende del estatus económico y de los acuerdos. Aquí ahí también afecta mucho el estilo. Lady, ¿cuál es la boda más divertida? No sé, ¿cuál es la boda en la que más te has divertido? La boda más divertida, como wedding planner, la boda más divertida fue... a ver, ¿cómo te lo digo? Divertida en el sentido... bueno, sí, hay una boda que fue muy divertida, que es la... no sé si decir nombres o no, pero fue una boda muy divertida en el sentido de que los invitados se lo pasaron genial. ¿Eran magarba? Sí, sí, eran magarba. Claro, la pregunta que me ha enfocado por ahí, si son las marroquís, las sirias, las egipcias, las... Bueno, es que también dependen los novios. Ah, vale. Depende del tipo de novios y depende de los familiares de los novios, ¿no? Pero hay una que fue muy divertida porque todos estaban como disfrutando, bailando... ¿Era mixta? Sí. Ah, ¿ves? Por eso era divertida, Hannity, si es que hay que empezar por ahí. Las mixtas tienen su gracia. Sí, tienen su gracia, la verdad. La verdad es que sí, hay que decirlo, ¿no? Cuando se... a diferencia de lo que crea cada uno, las mixtas sí que son divertidas. Aprovechando ahora que estamos hablando de bodas marroquís, ¿somos los marroquís muy ostentosos? ¿Ostentosos? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, no todos, ¿eh? Que también vuelvo a decir, depende de la... Pero sí que nos gusta, y voy a incluirme porque también los árabes sirios también. Sí. En general, a todos los árabes del norte de África, Oriente Medio, Golfo Pérsico, les gusta ser ostentosos. Sí, ¿no? Pero yo estoy hablando de generalizar. Como mis bodas son personalizadas, depende de los novios. Pero sí que en general, sí que gusta. Sí, ¿no? De... ay, perdón. Sí, sí nos gusta y nos gusta mucho hacer ruido y que se nos escuche y que se nos vea. Sí, yo he tenido novios que a lo mejor me han contratado como wedding planner, pero no han querido pues la decoración muy ostentosa o el tal. Más sutil. No, más sutil. Sí que han querido que sea más organizada, que disfruten, que haya alguien pues cuidando, ¿no? El detalle de los timings, que no se pueda cenar a las 3 de la mañana y volver a las 6 de la noche. El timing. Entonces, esto para mí es súper importante. Que se pueda tener, no un control, porque al final no es controlar, sino es que... Comer pronto, al menos. Comer pronto y disfrutar y saber cuándo cenas y saber cuándo que ya cena, pues sabes que hay después el pastel o el... Yo lo que cambiaría de nuestras bodas, que a mí me encanta un Sara o Marroquí que no veas, es que yo el día que me case, yo no quiero sentarme... Yo se lo he dicho a toda mi familia, yo el día que me case yo no me voy a quedar aquí, así viendo cómo baila todo el mundo y haciendo... No, no, es que nuestras bodas son como muy tradicionales, son como muy así, ¿no? La novia se sienta y está viendo cómo disfrutar. Todo el mundo menos ella. Yo voy a bailar y me lo voy a pasar bien en mi boda. En las bodas que he hecho no ha sido así. La novia ha disfrutado. Ya verás. Y ha querido bailar. Pues vamos a contratar a Enedis. Claro. Encantada, será un placer. Hombre, a nosotras nos gusta liarla, oye. Sí. Vale, María. A ver, sigo. ¿Te encuentras con muchas peleas el día de la boda? Porque claro, todo es muy idílico, pero seguro que te has encontrado con alguna pelea. No, peleas no, pero sí que tuve una boda... Peleas no, no he encontrado peleas. Ah, mira. Ni tensión de último momento, ni... Tensión, pero a lo mejor entre las familias, o a lo mejor entre algún hermano y otra hermana. Ah, vale. Pero sí que tuve un... Así como que no entendía, porque el novio era del RIF y la novia... O sea, era del norte. Es que no hablaban el mismo idioma. Entonces, había un momento en el que la novia tenía que entrar para el Jena, y claro, tenía que entrar como sola, y el novio tenía como... No recuerdo, tenía que entrar antes que la novia, y la novia a esperarle. Madre mía, que se vio. Vuelve la novia atrás y tú... Pero se acaba de entrar. Vuelve la novia... Que no puede ser... Entonces es como, vale, la novia me ha dicho esto, y entonces tengo que seguir con lo que diga la novia. Y le da igual lo que me diga la madre, y ahora que quiera cambiar, a último momento esto. Y fue como un momento de tensión entre familias, por eso, por quién tenía que priorizar culturalmente su... ¿Sabes? El momento de entrada. Su tradición. Y tú ahí en medio, ¿eh? Su tradición. Entonces, como yo me rijo a lo que diga la novia y el novio, todo lo demás... Mira, pues haces bien, porque si no, luego te viene la madre, te viene la suena, te viene esto, y te vuelven loca. Y esto es una de las cosas que se lo digo a los novios. Y yo os digo, mira, yo soy un ogro, puedo ser un ogro en el día de la boda, pero soy un ogro por vosotros. Ya. Porque me habéis contratado para eso. Y una cosa, hablando de este tipo de situaciones, ¿alguna vez has presenciado algún abandono? ¿O algo? ¿Algún abandono? El novio no viene. No, Hamdela no. No, Hamdela no. No, Hamdela no. De divorcio a después, ¿no? Bueno, ya que está todo pagado, pues oye, vamos a disfrutarlo. O sea, que nunca nada... De las dos partes, que a lo mejor siempre decimos que es el novio y a lo mejor es la novia. Es la novia la que se echa para atrás. Es la que se echa para atrás. Sí, sí. Pero todos mis novios se quieren por amor. O sea, se aman. No son parejas que se han comprometido por algo. No, son todas las parejas, las mías, se han casado por amor. Y se cumple eso de que el hombre paga y la mujer decide. Esto es un debate. Nos gusta, ¿no? Esto es un debate. Y sí que tengo, he tenido alguna novia que el novio ha pagado y la novia la que decide. Pero normalmente las novias, 90%, son ellas las que deciden cómo es la boda. Y el hombre paga. Y el hombre paga. Eso de paga siempre todo él, no lo sé. O sea, al final sí que hay parejas que lo pagan entre los dos. Pero en las bodas marroquís, por ejemplo, que has estado más, es el hombre el que paga y la mujer decide. Mójate aquí. Pocas. Pocas. Pocas ha sido el hombre que paga todo, ¿eh? Pocas. Es que nos hemos modernizado. Pocas. 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 Yo soy chapada la antigua. Tú quieres el que te lo pague todo y tú decides, ¿no? Me parece percibido. Bravo. A ver. Pero pocas. Si puedo decidir, decido esto. Pocas han sido, ¿eh? Qué fuerte. Pocas. Porque es lo que te digo. Ahora los novios como que están acorde y hacen y pagan por la mitad. O uno más que el otro. No lo sé. Yo aquí no entro en detalle, ¿vale? Bueno, mira. Porque tampoco pregunto. ¿Y quién va? No. No, claro. Se tiene que pagar esto, ¿vale? Ya está. Ya no entro en quién paga qué. No. Pero pocas bodas que he tenido de parejas mixtas o árabes total o marroquíes total o de esto han sido que el hombre haya pagado y ya decide todo. Qué heavy. Pocas, ¿eh? Qué fuerte. Pensábamos que la respuesta iba a ser un rotundo sí. Que normalmente era el hombre que pagaba y la mujer decide esto. Pero otra cosa es que ella decida o no si pagando o no. No, claro. Siempre decide la mujer. Siempre decide la mujer. Ay, mujeres al poder. Sí, sí. Es la mujer la que tiene la última palabra. Pero, cariño, ¿te va bien? Sí, sí. Es lo que tú digas. Venga, tira para adelante. Es que solemos preguntar porque tenemos que preguntar. Pero ya sabemos que va a decir que sí. Claro. Sí, sí. Para hacerlo como más. Más light, ¿no? Más polite. Más light. En la día, está siendo una maravilla esta conversación. Pero bueno, como es el teilo que surja y se nos va en tiempo muy rápido. No queremos que te vayas sin antes jugar con nosotras al yo nunca. Es un juego. ¿Vale? Nosotras te vamos a dar una afirmación. Ya sabes. Ah, qué bien. Ahora está pensando, mierda, ha venido este momento. Vale. Pues venga, pues empezamos, ¿vale? Yo nunca me he querido casar con el novio de la boda. O sea, vamos a ver. ¿Tengo que beber si yo nunca o sí? ¿Tú has estado alguna vez en alguna boda en la que has dicho, joder, pues me gustaría haberme casado yo con este novio? No, no, no. De lo guapo que es. No, no. ¿No? No, no bebes. Pues voy a beber. Ostras. Y a lo grande. Madre mía. No, no, no. Escucha, y luego les he deseado un feliz matrimonio y un feliz futuro. No, pero es que hay algunos novios que son muy guapos. Sí, pero es el momento. Hay que decirlo, yo he tenido novios guapísimos. Que sí, no. Es el momento de decir, ostras. Son un amor y son un amor. Pues vaya tío, se lleva. Sí, sí. Pero ya está, ese comentario. Yo soy la única que puedo decir, tengo muchos novios. ¿Cómo? Ah, tú, claro. Claro. Tengo muchos novios. Claro, yo a veces decía a mis amigas, sí, es que mi novio, es que mi novio, mi novio me quiere decir, vamos a decirlo, mi cliente. O sea, soy la única que puedo decir, tengo muchos novios sin haberme casado con ellos. Pues mira, nosotras aquí hemos bebido. A ver, la siguiente. Yo nunca he ido a una boda solo para comer. Por favor. Yo lo siento mucho, Kennedy, pero... Yo no como casi en las bodas que trabajo. Pero de invitada, Kennedy, de invitada. En la vida personal. Venga, hombre, mójate. Alguna vez que digas, mira, voy porque... Me apetece comer. Sí, pero en las personales. En las personales, en las personales. Es que, pedazo comida y dices, mira, voy a ir porque tengo hambre. Sí, porque me apetece comer bien. Incluso, incluso no conoces a los que se casan y tú te unes, ¿eh? Guay, guay. Yo llegaba a ir a bodas. Pero esto es en las bodas marroquíes. En las marroquíes se te entra todo el barrio y no conoces a nadie. Sí, tienes hambre y dices, bueno, me he comido, venga, voy a ir. Siguiente. Yo nunca me he aburrido en una boda. A ver, lo siento. Seguro que la dejan a ti, no, pero... Como personal, sí. En mis bodas hay mucha acción. Porque no conoces a la gente a veces o lo que sea, te sientan en una mesa que no eres. Sí, tienes alguna. Yo también. En las personales. Las profesionales que hago yo, nunca me aburro porque siempre es lo que te digo, hay acción. La última. La última. La última. Yo nunca aceptaría una manta como regalo de boda. Ah, esto... No, no, no. Yo nunca. En pócanos. Es que ni para mis novios, ni para mí. O sea, no. Que una manta, no. La manta me la compro yo. No me regaléis mantas. Dejemos de hacerlo, por favor. No, no, no. No, no. A mí, cash, 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 cash. Cash, cash, cash. Mantas no, querida. Mantas no, mantas no, no, no. De hecho, no he visto nunca ningún invitado. No, mira, de la que te has salvado. Ningún invitado que venga con la manta. No, no. No. Pues mira, yo he visto. Pero mal, porque es un momento bochornoso. Sí. A nadie ha sido un placer. Sí, ha sido un gran placer. Se ha hecho súper corto. Sí. Nos encantaría otra de las mismas frases. Volver a verse. Y has estado bien. Sí, estoy súper a gusto. Sí, ha sido muy divertido. Muy divertido. Pues nada, esperamos coincidir contigo en otra ocasión. Inshallah. Inshallah si alguna de las dos aquí, las amigas de casa. Sí, cuando queráis. Hikeet y Benz. Hay que mirar y chafardear porque tiene unas cosas. Qué lindo. Y nada, a todos vosotros, muchísimas gracias por vernos un miércoles más. Y hasta la próxima, oye. Chao. 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 Chao.